pues ya tenemos el motor aquí para desmontar y hemos estado mirando a ver cómo va y bueno simplemente lleva como estos puntos de fijación como unos remaches lleva varios entonces aquí ya lo tenemos a punto creo que nos queda un poquito pero lo vamos a realizar para que para que veáis cómo lo tenéis que hacer para quitar el remache no hay que quitar este cuadradito sino que lleva aquí como una por el lado lleva ahí con una sola pilla que es lo que hace que esto no salga a la etapa ahora veréis cómo se hace y ya está pruebas a mí aquí hay uno que todavía está eso como fijación pues esto lo que tenéis que hacer con cada una de estas piezas y estás de estos puntos de fijación y ahora que ya si supuestamente está esto ya debe ir saliendo vamos a ver qué pasa te aguanto el motor no vale bueno parece que va saliendo vale ya lo tenemos a punto vamos a ver si nos sale y a ver qué he encontrado por aquí dentro a ver aquí lo que lleva es un casquillo y un mecanizado a un mecanizado parece que está agrandado verdad hay que comprobarlo lo comprobamos con el pie de rey porque yo creo que va a ser eso tiene juego verdad si no se puede apreciar pero bueno si mira que se puede apreciar un poco vale ese es el problema claro eso baila y además tenemos esto que nos va a decir más claro todavía a mí me dio lo tú porque yo como en una mano no puedo aquí hay 9 con 9 y aquí pues ya se ve que baila pues ya veis este es el problema aquí más de un milímetro más de un milímetro de desgaste de hecho aquí hay 11 hay bien bien 11 10 con 8 hay casi dos milímetros pues vaya bueno yo antes de desmontarlo como que no lo sabía dije que esto llevaría un cojinete en cada extremo uno abajo y otro aquí arriba pues me he equivocado aquí en la parte de esta trasera lo que lleva es un casquillo como estáis viendo y delante lleva un cojinete pero claro el problema ya lo tenemos aquí casquillo este tiene que ir justo y esto está esto baila y claro produce ese ruido no obstante ahora después acabaremos sacar esto antes de sacarlo es importante medir esto para que la pieza que va aquí no quede ni demasiado presionada ni muy suelta bueno pues nada tenemos que solucionar ahora el problema este y a ver ahora donde podemos localizar un casquillo de estos y ya está pues de ahí venía el ruido esto esta pieza no trabajaba firme en su sitio su posición y claro va esto seguramente el rotor va rozándose en los en el estator del motor porque claro como esto aquí no está fijo pues ese de ahí viene ese ruido pues nada lo dejamos por aquí y luego ya cuando encontremos solución al tema pues lo expondremos el motor vamos a ver vamos a ver vamos a ver